aseguran que algunos reos que fueron trasladados a otros centros carcelarios corren peligro y fue por ello que tomaron estas medidas de hecho. Para tener bien puesto como lo enseñaron, para poder tener mejor su vida, así que no tienen, para recortar su vida. Nosotros lo que queremos es dialogar, llegar a algo pacíficamente con las autoridades, porque realmente la vida de nuestros homis allá en Pabón está sufriendo peligro. En los años anteriores también ya sucedió casos de que se han llevado a los homis del barrio 18 allá, y los han recibido a ganasos, y hasta incluso también han herido homis. Entonces nosotros lo que queremos es que se los saquen de ahí, que se los lleven para el Praiganes II. Pero también necesitamos el apoyo de los derechos humanos para que vengan y no vengan aquí, y también que ingresen aquí a... Aquí con nosotros queremos tener ganas de dialogar. ¿No les preocupa que la Policía Nacional Civil pueda entrar y tome las instalaciones por la fuerza? ¿No les preocupa que la Policía quiera meterse? Pues por lo mismo estamos pidiendo que venga derechos humanos para que las autoridades no vengan y entren a la fuerza. Porque vamos a buscar... ... los actos entre nosotros. Eso es lo que no queremos. Queremos salvar la vida de los homis en Pabón. ¡No!